El FC Barcelona amenaza de forma velada a Nico Williams, al que vuelven a acosar para intentar ficharlo este mismo verano. Se reactiva la opción Alfonso Davies en el Real Madrid, según el diario Ash. Ayer fue el primer día de Kylian Mbappé, al menos en cuanto a entrenamientos, como jugador del Real Madrid. Y algunas cositas más que tenemos que analizar. ¡Vamos! ¡Plas por todas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Jueves 8 de agosto de 2024. Es decir, hoy toca directazo gordo en el canal. Hablaremos de la pretemporada del Madrid de comida. ¿Lo patrocinará Aramark? ¿Te da Aramark, empresa de catering, la que patrocine la hora de los media puntas en el canal? Pues posiblemente no, porque ahora compra cositas de Barça Visión. Entonces, no tiene nada que ver con el catering. Hemos llegado tarde. Así no consigo un patrocinador. Y la culpa es vuestra. Si no me ayudáis con estas cosas, no voy a conseguir un patrocinador. Si me hubierais avisado de la existencia de Aramark cuando se dedicaba a la comida, en vez de comprar pajetitos de Barça Visión que no tienen nada que ver con comida, pues a lo mejor habríamos hecho ahí un negociado con Aramark. Pues ahora no va a poder. Así que la hora de los media puntas sigue sin patrocinio. El análisis de portadas sigue sin patrocinio. Así está. La vida del pobre es la que es. Yo no puedo activar palancas como el Joker, que estoy a la espera de que anuncie, pues eso, el acuerdo con Aramark, que a su vez, ya lo visteis ayer en el último vídeo que colgué aquí en el canal, pues ha tenido ya trabajos con la propia liga. Oye, al final todo queda en casa. Y entre amigos. Hubo risas el 9 de julio cuando dije que era la palanca del canapé. Pues toma, la palanca del canapé al final se hizo real. Pero hay muchos temas que contar. Sobre todo hay dos que yo considero que necesita un poquito de meter el bisturí, que son el de Alfonso Davies, que parece que se reactiva su operación de cara a llegar al Real Madrid este verano, aunque yo tengo muchas dudas con eso. Ahora os voy a explicar por qué. Y segundo, lo de Nico Williams. Se había dado por cerrado el fichaje de Nico Williams, o bueno, por descartado, mejor dicho, después del vídeo que subió el Athletic Club a sus redes sociales, vídeo que compartió el propio Nico Williams en sus redes sociales. Bueno, pues ya no es que lo hayan activado de nuevo. Ya no es que vayan con toda por Nico Williams otra vez. Ya no es que estén otra vez con el martillo pilón. No, no. Es que además, en el diario Sport, hablan de amenaza velada al jugador del Athletic Club. Antes de nada, esta imagen que hace ilusión a muchos madridistas. La de Kylian Mbappé entrenando por primera vez con la camiseta del Real Madrid. Ancelotti recupera toda la plantilla. Carvajal, Bellingham, Valverde, Chuameni, Carvavinga, Mendy y Mbappé, que completó su primer entrenamiento como madridista, arrancaron la pretemporada. Por delante, evidentemente, casi una semana entera llena de entrenamientos de paliza con Pintus. Mbappé va a conocer el método Pintus de primera mano y lo mismo se vuelve a París. Lo mismo Mbappé el lunes dice, no, que yo me vuelvo, que joder, madre mía que paliza tengo encima. Pero bueno, a trabajar a destajo para intentar llegar el miércoles en buenas condiciones a esa final de la Supercopa de Europa han vuelto todos, todos están sanos. Bellingham no se va a operar, al menos de primeras no parece que la intención tanto de los servicios médicos como del propio Bellingham, que al final es el que tiene que decidir, sea pasar por el quirófano. Veremos con el transcurso de la temporada cómo se va valorando esa opción. A lo mejor o llevan desapareciendo las molestias o van desapareciendo ese dolor y ya ni siquiera Bellingham entra en el terreno de, oye, me opero, oye, no me opero, sino que el curso normal de una temporada y, como os digo, todo enfocado esta semana en la que no habrá ya partido amistoso para que los jugadores que acaban de volver lleguen no en plenas condiciones, porque eso va a ser imposible, pero sí aptos para tener minutos en esa final de la Supercopa de Europa del próximo miércoles Santa la Atalanta, 9 de la noche, en Varsovia. Portadas de la prensa madrileña. Diario As, marchando una de oro. María Férez y Álvaro Martín se proclaman campeones olímpicos en la maratón de relevo mixto. Son los primeros atletas españoles en ganar dos medallas en unos mismos juegos. Abajo, un bronce muy deseado. La natación artística vuelve a un podio olímpico tras 12 años y Ayub asegura la plata. El Pugil Marbelli bate al francés a Vudú y se jugará el título con el uzbeco. Y ya fuera de los Juegos Olímpicos, Sorlot marca Samu Morodion se va. Llegan Julián Álvarez y Gallagher, dicen en el Atlético de Madrid. En el Barcelona, Dani Olmo pasa examen médico y el equipo empata con el Milan. Y sobre UEFA, caso Gibraltar, un partido de sanción para Morata y Rodrigo. El partido de sanciones por haber gritado, por haber cantado, mejor dicho, Gibraltar es español. Y ya arriba, Vinicius Brilla en papel se estrena. El brasileño dirá el triunfo del Real Madrid ante el Chelsea en el fin de la gira americana. Y el francés trabaja por primera vez con Carlo Ancelotti. Y en el diario marca de todos los colones. María Pérez y Álvaro Martín, medalla de oro en reloj visto. Dan una exhibición para convertirse en los primeros atletas españoles que ganan la triple corona. Campeones olímpicos, mundiales y europeos. A la derecha, bronce para la natación artística 12 años después. Fantástica actuación en el programa de acrobacias. Ayub Gaffa, peleará por el oro el sábado. Derrota en 92 kilos a un boxeador francés. No pone ni el nombre directamente aquí en el diario marca. Total, para qué vamos a poner el nombre. Derrotó a un francés. Ala, para adelante. Así funciona la presa de este país. Balonmano masculino. Alemania espera en semifinales. España ganó 29-28. En baloncesto femenino cae la selección en cuartos de final, 66-79. Así que no hay opción de medalla a la vista. En Guaterre, polo masculino cayó España 10-8 ante Croacia. Y en taekwondo, Adriana Cerezo y Adrián Vicente se quedan sin podio. Arriba, fuera de los Juegos Olímpicos, arranca la era Mbappé. Primer día de trabajo de Kylian como madridista en Valdebebas. Ibrahim se reivindica en modo estrella ante el Chelsea en esa victoria por 2-1. Y abajo, Daniel Mopasa revisión como Kule. Hablan también de doblete de Lewandowski ante el Milan. Y Julián Álvarez, a falta de lo de Samu o Morodion en el Atlético de Madrid. Y doblete de Sorlot ante el Kitsi en esa goleada 1-6 del equipo de Simeone. Parece que este fin de semana será bastante intenso en cuanto a oficialidad de fichajes. Se espera que se anuncie lo de Julián Álvarez. Se espera que se anuncie también lo de Gallagher en el Atlético de Madrid. Se espera que se anuncie lo de Dani Olmo. Dos clubes, Barcelona y Atlético de Madrid, que han gastado mucho más dinero que el Real Madrid en fichajes en los últimos 10 años. Tenéis un vídeo en el canal ayer mismo con los datos encima de la mesa. O sea, esto no es que me ponga yo aquí a divagar y a... No, no, no. Datos encima de la mesa demostrando que Atlético de Madrid y FC Barcelona han gastado mucho, no. Muchísimo más dinero que el Real Madrid en la última década. Uno está en ruinas y el otro es el equipo del pueblo. Pero te dicen que el Real Madrid es poco menos que un club de estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, sobre el tema de las giras de Estados Unidos que han hecho Barcelona y el Real Madrid, lo malo de que se jueguen a esa hora es que te sacan hoy, en las portadas, el resultado de un partido que tú has visto hace, yo qué sé cuánto ha sido, 36 horas, una cosa así, más o menos, ¿no? O 30 horas, tal. O sea, es lo malo, pero bueno, me gusta que se destaque a Brahim, la verdad, es donde quería llegar porque el partido de Vinicius lo vimos todos o el que no lo haya visto, ya se lo hemos contado. Si lo hemos contado, he visto las crónicas en el canal de Iñaki, de Ramón, de Miguel, etcétera, etcétera. Y todos hemos coincidido en el papel de Vinicius, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se sabía, que Vinicius había vuelto como un avión y que el pase que le da a Brahim en el gol es un escándalo con el exterior. Pero me gusta que se destaque a Brahim porque se está hablando poco de Brahim. Se habla mucho de Hendrik, se habla mucho de Arda Uller, obviamente se habla mucho de la llegada de Mbappé, tal. Y se habla poco de Brahim, como si no estuviera, y lo cierto es que está y va a aportar muchísimo Brahim. O sea, es un futbolista que además ha completado toda la pretemporada, así que llega en un buen estado al inicio de la campaña. Podría ser titular sin ningún tipo de problemas en la Supercopa de Europa, aunque Carlo Ancelotti ya ha deslizado que quiere premiar a los finalistas de la última Champions. Pero bueno, Brahim es ese jugador del que no se habla, pero que es un activo importantísimo en la plantilla del Real Madrid. Y sobre la plantilla del Real Madrid, que parecía cerrada, cuidado a esta noticia de Alfonso Davies en el diario ASS. Davies exige una decisión. Giro de guión en la operación por el lateral canadiense. El Bayern desliza que quiere venderlo. Pero sí o sí, este verano, después de no poder renovarle el Real Madrid, prefería esperar a 2025. Con una información firmada por Marco Ruiz, después de culminar con éxito el fichaje de Mbappé, la operación de Alfonso Davies es la única que sigue abierta a los despachos del Bernabéu. Si bien es cierto que el club da la plantilla por cerrada, todavía no se descarta la incorporación de un jugador si es una operación claramente ventajosa o una ganga del mercado. La Port también entra dentro de esta categoría. La idea con Davies es incorporarlo en 2025 cuando obtenga la carta de libertad que le permita salir del Bayern a coste cero. Pero en las últimas horas se ha producido un giro en los acontecimientos que obliga al Real Madrid a tomar una decisión con el lateral canadiense. Según ha trascendido en la prensa alemana, la directiva del Bayern ha deslizado allí el mensaje de que, ante la imposibilidad de renovar a Davies, prefiere venderlo este verano y coger algo de dinero antes que permitir que se vaya libre en 2025. Esto supone un giro sustancial a la estrategia que estaba siguiendo en los últimos meses cuando el presidente Jovenes había hecho una declaración sobre que Davies estaría una temporada más en el Bayern aunque no renovara. Paralelamente, la entidad alemana estaba haciendo refuerzos por renovar a un jugador que considera piedra angular en su proyecto de futuro. Pero ante la imposibilidad de culminar la renovación, a pesar de que ha llegado a ofrecerte 14 millones de euros por temporada, prefiere una venta. Davies en estos momentos está en el mercado y el Bayern arranca una subasta por él para lo que queda del mes de agosto. Esta es la noticia. Luego sí que dan algunas pinceladas más que tampoco varían mucho la parte importante de esta historia. ¿Por qué yo tengo dudas? Primero, porque al final hasta el 30 de agosto nos van a lanzar rumores de todo tipo porque la prensa lo necesita. Al menos hasta que empiece el fútbol oficial. Es decir, de aquí al miércoles que viene, cuando el Real Madrid dispute el primer título de la temporada y ya luego la Liga, y con la Liga es todo mucho más fácil para ellos, la prensa necesita... Esto es verdad, yo lo siento. Habrá gente que piensa que esto es coña, pero esto es así. La prensa necesita vender periódicos, generar visitas, tal. Se ha acabado la parte que más rendimiento da de los Juegos Olímpicos. Es decir, atletismo, natación, etcétera, etcétera. Ahora es verdad que sigue habiendo Juegos Olímpicos, pero ya no tienen, los deportes que quedan ya no tienen el tirón que han tenido los anteriores que he mencionado. Y aparte, bueno, pues el fútbol y tal, los Juegos Olímpicos no tiene demasiado peso. Ahora mismo, tal y como está estructurado el mercado, con el Atlético de Madrid cerca de cerrar dos fichajes importantes, con el Real Madrid con la plantilla cerrada y con el Barcelona, pues lo de Dani Olma a punto de cerrarlo, y con Nico Williams que van a dar la tabarra tal, necesitan un juguetito nuevo. Y el juguetito nuevo en el Real Madrid, sabiendo que el Real Madrid no va a invertir una millonada, sabiendo que el Real Madrid ha dado la plantilla por cerrada y sabiendo que el Real Madrid, esto sí que es cierto, salvo ganga de mercado u operación irrechazable, no se va a mover, pues Alfonso Davies se ha colado ahí, no porque él quiera, básicamente, sino porque la prensa ha decidido que es un hombre ideal para ir colocándolo hoy en la página web, a lo mejor mañana en la portada, etcétera, etcétera. Esa es una de las partes que no me cuadra, el hecho de que, cuidado, que vale, que sí, que lo de Alfonso Davies, pero que a la prensa le interesa mucho, volver a poner este caramelito. Ahora, hay otra parte que también juega, creo yo, en contra de esta operación, y es que si el Bayern lo va a lanzar a subasta porque lo quiere vender, va a haber clubes interesados en Davies, porque es buenísimo, que pongan más dinero que el Real Madrid encima de la mesa, más dinero en el traspaso, es decir, mejor para el Bayern, más dinero en el salario, es decir, mejor para Davies. Volveríamos a entrar en el terreno de Bellingham, en el terreno de Chouamén, en el terreno de Camavinga, en el terreno de tal, que es el Real Madrid te va a pagar bien, pero no te va a pagar lo mismo que te puede pagar, que te digo, me lo invento, el PSG, el Manchester United, o algún club de la Premier que tenga una morterada preparada para poner encima de la mesa. Si es por un tema económico, el Real Madrid no va a poder competir y como se ponga el terreno así en verano, Davies no llega al Madrid. Entonces, yo creo que el Real Madrid aquí lo que habrá hecho, esto es opinión, es trabajar con el jugador de cara a 2025, presentar el proyecto, no habrán podido llegar a un acuerdo porque todavía tiene un contrato con el Bayern, pero sí le habrá dado pinceladas de lo que sería su contrato, etcétera, y ahí ya va a depender del jugador. Creo que el Real Madrid va a depender única y exclusivamente de Davies. ¿Que el Bayern lo quiere vender? Fantástico, esto es muy fácil. El Bayern no quiere vender, se habla de 50 millones de euros. El Real Madrid este verano no va a llegar a los 50 millones, eso lo tengo clarísimo. No llega a los 50 millones. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el Real Madrid si quiere que Alfonso Davies venga este verano? Que lo pongo en duda. No digo que no lo vaya a tal, digo que lo pongo en duda. Pues convencer 100% a Alfonso Davies y una vez convenzas tú a Alfonso Davies, el tiempo corre en contra del Bayern. Porque podrán llegar ofertas, el Bayern dirá que sí, las trasladará Alfonso Davies, Alfonso Davies dirá que no, que él quiere jugar al Real Madrid. Entonces, tú empiezas en 50, 50-50-50, te llegan las ofertas, Alfonso Davies diría que no, y a lo mejor el Real Madrid, me lo invento, te dice 35 o 40. Y ahí dices, no quería, pero es que es la única manera de sacar dinero porque este jugador quiere ir sí o sí al Real Madrid. Pero a mí es que me lleva más a 2025 que a este propio 2024 el desenlace de este culebrón. La verdad, no le veo tanto giro radical por mucho que el Bayern, obviamente, quiera sacar algo de dinero. Porque si el jugador tiene muy claro que quiere ir al Real Madrid, que es algo que está por ver, o se espera 2025 o el Bayern rebaja mucho sus pretensiones para que sea en 2024. Pero tal y como está montado el escenario, muy difícil, la verdad, al menos para mí. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Marcha de oro. María Pérez y Álvaro Martín dan a España el segundo oro tras vencer el relevo mixto. Segundo podio para ambos en París tras una prueba que les consolida en la cima de la especialidad. En natación artística, España bronce, vuelve al podio 12 años después y en boxeo, a Jupp Gatva peleará por el oro en peso súper pesado. Abajo, fuera de los Juegos Olímpicos, Daniel Mo pasa revisión con el Barça. El jugador pasó ayer las pruebas médicas y se espera que su fichaje sea oficial en las próximas horas. Además, hablan de caída con honor ante el Milan en los penaltis con doblete de Lewandowski y en el Real Madrid Mbappé ya entrena a las órdenes de Carlo Ancelotti y en el diario Sport que marcha María Pérez y Álvaro Martín se coronan en París como dominadores de la especialidad sumando un oro histórico en el debut del relevo mixto en unos juegos. Arriba, Laporta pone la directa. El presidente Blavolana llega de la gira por Estados Unidos con el límite salarial solucionado y toma el mando del mercado de fichajes abajo Lewandowski despide la gira con un doblete el delantero polaco con ganas de empezar. Las portadas de la prensa catalana más allá de que lo de Dani Olmos será oficial en las próximas horas y de que se supone que también el Barça será oficial en la feria esta de Aramark como palanquista del Barcelona con un tema de su negocio que no tiene nada que ver con tal. Más allá de todo eso quedaros con lo de que Laporta toma el mando. Lo dice no solo en sports sino es algo ya bastante extendido en la prensa catalana ha llegado la hora de Laporta quiere decir que Deco es un completo inútil puede ser o que para grandes operaciones se necesita la figura del presidente. Esto sí que podría ser bastante común siempre se ha dicho que por ejemplo en el Real Madrid cuando tocaba hacer un fichaje muy 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 importante el encargado era Florentino Pérez de dar los últimos pasos o de reforzar el trabajo que se ha venido haciendo por parte de José Ángel Sánchez y compañía. Digo que os quedéis con eso porque aquí tenéis esta noticia del diario Sport. Si no lo estás viendo en pantalla porque te has puesto los cascos lo tienes por casa no estás viendo tal lo tienes puesto en modo podcast por decirlo de alguna manera quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a leer porque el final habla de lo que te he comentado en los primeros segundos de este vídeo y es la amenaza según Sport del FC Barcelona a Nico Williams Dice Laporta toma el mando en la operación Nico Williams el delantero del Athletic es el más deseado por el presidente del Barça desde el inicio de mercado típica noticia que es bastante bestia bastante heavy que nadie se quiere hacer cargo de ella así que la firma Sport.es y se publicó en la última hora del día de diario después de una temporada en blanco el presidente del Barça Joan Laporta está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para construir un equipo que vuelva a ser ganador de ahí que no dé por cerrado el mercado con la incorporación de Dani Olmo desde la cúpula del club y la dirección deportiva se considera que aún hay posiciones que mejorar con especial atención a ese extremo izquierdo para el que se busca un refuerzo de primer nivel y el objetivo prioritario sigue siendo Nico Williams el retorno el retorno perdón del delantero a los entrenamientos del Athletic recortando una semana sus vacaciones debería significar el fin de la negociación más después del vídeo que el futbolista colgó en los canales del club saludando a la afición roja y blanca pero Nico Williams es el futbolista más deseado por la porta desde el inicio del mercado y el presidente del Barça no está dispuesto a tirar la toalla tan fácilmente desde la entidad blaugrana se da una importancia relativa al citado vídeo ya que consideran que Nico Williams se ha visto de alguna forma obligado después de toda la presión a la que ha sido sometido desde el club de Baigane desde la pasada Eurocopa no saldrá mal del Athletic apuntan en el diario Sport en el Barça son conscientes de que Nico no se plantea de ninguna manera una salida del Athletic que no sea amistosa y la prueba es que por su parte ha hecho todo lo posible por rebajar la tensión de su boca no ha salido en guiño quiero decir un guiño alguno hacia el club blaugrana por respeto al club en el que se ha formado y que le ha convertido en el futbolista que es y se mantendrá en esta misma línea hasta que su futuro se resuelva Nico conoce la propuesta del Barça a través de su representante Félix Taita 5 años de contrato a raíz de 12 millones brutos por cada una de ellas unas cifras sensiblemente superiores a las que el Athletic le puso encima de la mesa en su reciente renovación el delantero rojiblanco y su entorno también están al corriente de que el club blaugrana tiene la intención preparada o la financiación mejor dicho preparada para asumir los 62 millones sumando impuestos de su cláusula de rescisión y que su inscripción también estaba asegurada los últimos acuerdos alcanzados por el club han aliviado la situación económica el Barça ya ha conseguido los 40 millones que el Ibero dejó pendientes de la venta del 10% de Barça Studios Aramark empresa estadounidense proveedora y patrocinadora de los servicios de catering del futuro Spotify asume ese montante y en los próximos días llegarán los otros 60 millones que el Ibero dejó pendientes del 24,5% de Barça Studios a través de otro patrocinador del club estos 100 millones que el Barça se había comprometido a ingresar ante la liga permitirán acudir al mercado bajo la regla 1-1 y desbloquearán la inscripción de futbolistas al margen de estas operaciones el club laugrana ya había conseguido la financiación para hacer frente al fichaje de Nico Williams y Dani Olmo y esta es para mí la joya de la corona en este artículo para el Barça el retorno de Nico Williams a los entrenamientos del Athletic no es determinante desde el club laugrana siguen convencidos de que el delantero rojiblanco acabará aceptando su propuesta y no renunciarán a su fichaje hasta que el propio futbolista decline de manera explícita vestir de blaugrana hasta la fecha la negociación por parte del Barça la ha llevado Deco que nada más concluir la Eurocopa se reunió con el agente del futbolista para trasladarle la propuesta y las intenciones del club laugrana llegado a este punto el final de la operación lo asumirá directamente la porta él ha sido el mayor valedor del fichaje de Nico Williams que considera estratégico a nivel deportivo y de marketing el presidente del Barça no tiene ninguna duda de que el delantero del Athletic permitiría dar un salto de calidad a la plantilla pero también valora el valor comercial de su imagen junto a la Midyamal tal y como quedó demostrado en la Eurocopa de ahí que desde el primer momento señalar al delantero del Athletic como objetivo prioritario incluso cuando Dani Olmos se puso a tiro la porta tomará las riendas de la negociación para acabar de convencer a Nico Williams y lo hará con la amenaza velada de que el tren del Barça no volverá a pasar si Nico Williams no ficha ahora ya no lo hará nunca el Barça irá a por otro extremo he leído el artículo entero para que veáis la cantidad de estupideces que se pueden decir en un artículo entero es decir lo de Nico Williams en el vídeo tal fue poco menos que obligado por la presión que ha ejercido el Athletic Club desde no sé cuándo o sea que haya ejercido presión en el Athletic cuando solo ha hablado su presidente una vez porque estaban acosando a su jugador y cuando los futbolistas del propio Athletic han dicho es una decisión de Nico Williams nosotros queremos que se quede pero todo depende de él eso es la presión esa es la presión que dicen en Barcelona que ha ejercido el Athletic Club con un jugador que tiene contrato con ellos no la presión que se ha ejercido desde Barcelona desde el resto de la prensa española desde el propio Javier Tebas haciendo de director deportivo del Barça diciendo que este chico ya puede fechar por el Barça no, no esa presión no la presión de la porta diciendo podemos ir a por Nico Williams tenemos dinero para Nico Williams eso no es presión presión es lo del Athletic y luego que en el Barcelona tienen la sensación de que se ha visto obligado a hacer ese vídeo hombre te digo una cosa ha vuelto una semana antes a los entrenamientos ha hecho un vídeo dirigiéndose a la afición del Athletic diciendo que espera con ganas esta temporada ese vídeo lo ha compartido él mismo en sus redes sociales o sea una de dos o Nico Williams es un mentiroso de época o la realidad es que él tenía ganas de volver y entrenarse con el Athletic Club y jugar con el Athletic Club esta temporada repito lo que me contaron el otro día desde Bilbao si ahora Nico Williams después de todo esto coge y se pira al Barça no puede volver a pisar y lo hago por eso digo lo de Nico Williams que es un mentiroso de época y tenemos tres semanas para comprobarlo o todo esto es real y el porro que es muy improbable se lo está montando en Barcelona y el último párrafo es demoledor la amenaza velada de o vienes ahora o no vienes nunca mira chico o sea después de acosar a este jugador después de presionar desde el Barça y desde la Liga si yo soy ahora Nico Williams y me llegan con estas se come el contrato la oferta de tal la puerta que además lo haría con gusto seguro y que no me vuelva nadie más le han dado la Eurocopa a este chaval le han le han preguntado 19.000 veces estando en la selección por el tema del Barcelona han humillado al club en el que ha jugado desde pequeño han tratado al club de su vida como si fuese una comparsa ha ejercido director deportivo el presidente de la Liga y ahora cogen y vienen con el vídeo lo has hecho obligado y como no vengas ahora no vienes nunca porque este artículo del diario Sport esto es telefonazo desde la directiva del Barça que no haya ninguna duda pero que luego te dirá David Bernabéu que es que Sport nunca viente no decís la verdad ni al médico simplemente decís lo que os mandan que digáis gracias por acompañarme nos vemos en el directo de esta tarde ¡Gracias por ver!